Bien, voy a presentarlo hoy al hombre que va a predicar, usted ya lo conoce, para cuantos es una bendición que el Pastor Magno esté entre nosotros, pues démosle palmas al Señor por la vida del Pastor Magno Mejía. Muy bien, Dios le bendiga a todos, gente linda del Señor, déseme un fuerte aplauso al Señor, por favor, al que revive, al que reina. Muy bien, ustedes son una generación especial, así que ustedes por ser especiales, díganle que está a su lado, díganle que está a su lado, tú eres muy especial para el Señor y para mí, y te mereces también un aplauso, délele un aplauso al que está a su lado, aleluya. Muy bien. Quiero que me pongan la mayor atención posible, porque hoy voy a compartir aspectos prácticos para convertirse en hombres y en mujeres ricos económicamente también. Bien, ok, yo creo que la riqueza mayor, la riqueza más grande, es la riqueza espiritual. Cuantos comparten conmigo que la riqueza espiritual es la superior, es la más importante. Pero es el fundamento para que podamos ser ricos económicamente también. Yo soy de las personas que he creído de que Dios es rico, y quiere que sus hijos seamos ricos en todas las áreas y los aspectos de la vida. Cuantos comparten que Dios quiere que nosotros seamos ricos en todas las áreas de la vida. Muy bien, estuve en Choloma compartiendo este tema, y la gente fue altamente motivada a desarrollar proyectos financieros para sus vidas y para sus familias. Estuve en Baracoa el domingo anterior y la gente fue entusiasmada, se levantó los ánimos, los anhelos, metas en el corazón de ellos, y en querer también ser ricos económicamente. Ahora estoy con ustedes, yo no quiero perder mi tiempo, pero yo quiero que usted ahora salga desafiada, salga desafiado a ser... Un hombre rico, y todos vamos quizá a comenzar de cero, pero todos vamos a aprender pasos prácticos, cómo podemos ser ricos económicamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ser ricos económicamente? Les aseguro que todos me van a decir amén, ¿verdad que es cierto? ¿Quiénes quieren ser ricos económicamente también? Ah, ¿no quieren ser ricos? Ok, voy a ir a predicar a otro lado que quieren ser ricos, a otro lado voy a enseñarles. Les voy a dar una oportunidad, ¿cuántos de ustedes quieren ser una generación de gente que es ricos? ¿Quieren ser ricos económicamente? Usted sabe que el Señor sí quiere que seamos ricos económicamente también. ¡Aleluya! La Biblia habla que los pobres siempre estarían. Se está refiriendo a las personas que nunca cambiaron su mentalidad. ¿Está conmigo aquí? No, quiero saber si no hay ninguna distracción, porque con un paso del proceso para ser ricos que usted se no aprenda, entonces usted va a tener problemas en un proceso, porque sí tenemos que aprender que para ser ricos económicamente también hay un proceso, sabiduría que Dios nos da a cada uno de los que Dios prospera. que el gran rey Salomón no le pidió al Señor riquezas, sino que le pidió sabiduría para hacer riquezas. ¿Cuántos queremos pedir la sabiduría al Señor para hacer riquezas? Dios nos ha dado a los hijos de Dios la sabiduría para que seamos prosperados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que vamos a pedirle a Dios sabiduría para hacer riquezas? Él no le pidió dinero a Dios. Yo te dije a ti, no ocupas el tiempo en pedir dinero a Dios. Dios, el dinero nunca va a bajar del cielo. Dios te da la sabiduría para que lo puedas hacer. Repito, Dios te da la sabiduría para que puedas hacerlo. ¿Cuántos quieren que yo les dé sabiduría para hacer dinero? ¡Bastante! Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. En primer lugar dice el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 2. Dios, dice esa palabra, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Este versículo es aplicado a la visión espiritual, a la visión financiera, económica. Esta palabra va para todo hombre y toda mujer que es soñador, que tiene a menos grandes en su vida. En primer lugar, el primer paso, el primer paso, número uno que usted debe de definir y escribir, Escribir, es la visión de lo que usted quiere tener, escribir la meta de lo que usted quiere tener. Escribir la meta de lo que usted quiere ser. Es primeramente escribir una meta definitiva. Tener claridad de una meta, el que tiene una meta y se esfuerza por esa meta, va a luchar hasta alcanzarla. El que no tiene metas, es como un barco sin brújula, que no sabe para dónde lo lleva. Y creo que allí hay un tremendo problema en el pueblo del Señor. No, ojalá que el ministerio de la cosecha podamos corregir este enorme problema. Dios nos ha llamado a ser visionarios. Mujeres, están aquí las mujeres. ¿Cuántas pueden declarar que Dios las ha llamado a ser visionarias? Vamos a ver si los hombres tienen mayor fuerza. ¿Cuántos hombres hay aquí? Que saben de que Dios nos ha llamado a ser visionarios. Entonces, número uno, escriba la visión de la meta que usted anhela alcanzar. El objetivo, el cual usted necesita alcanzar. Esa meta puede ser cien mil lempiras, un millón de lempiras, puede ser diez millones más, puede ser una casa de vivienda, un carro, la educación de los hijos, puede ser, oye bien, una meta de una empresa, establecer un negocio con el fin de poder lograr lo que tú anhelas, lo que tú deseas. En sí, ¿qué es una meta? Meta es un objetivo que tú deseas alcanzar. Les está hablando un hombre que está estableciendo, escribiendo, armando, preparando el montaje de una empresa. Donde voy a ganar, pero mucho dinero, donde no voy a ser rico. Entonces, yo quiero que todos ustedes puedan anhelar ser ricos. Pero todos los que quieran ser ricos deben empezar escribiendo una meta específica y definida. Yo quiero que ustedes vean, Los impíos nos han estado ganando el mandado. Los impíos son prosperados financieramente. Escúchalo bien. Todos nosotros hemos venido del mundo de fracasos, de cualquier cantidad de problemas, de toda índole. Pero algo que tenemos que corregir es, si nosotros venimos de un mundo de pobreza, del mundo, entonces ahora que somos cristianos, tenemos que ser libres completamente de las limitaciones económicas. Tenemos que ser liberados completamente de la pobreza, porque es una maldición. Hoy que estamos ya en Cristo, que somos hijos de un Dios rico, dueño del oro, la plata, la tierra y su plenitud. Un Dios que todo lo tiene y que todos es de los hijos de Dios. Entonces tenemos que renunciar a la escasez. Hoy tenemos que renunciar a ser pobres, a ser escasos. Tenemos que renunciar a ser limitados. Y nosotros tenemos que comenzar con una gran fe a comenzar a escribir una meta que nos hará ricos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros hemos venido pobres del mundo, de un mundo de escasez, en limitaciones. Pero no podemos continuar en la fe, en un hijo póspero, un hijo de Dios rico. Nosotros siendo pobres, entonces escribamos una visión. Y para que podamos nosotros comenzar a trabajar por esa meta extraordinaria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Quiero que usted vea esto poderosamente. Quiero que usted vea esto poderosamente. Escuche. Una vez que usted ha escrito la meta, ahora usted lo que va a hacer es hacer un plan como va a lograr esa meta. Escriba en su agenda, en un cuaderno especial, el futuro, el destino financiero de su vida y de su familia. Quiero que escuche esto. Oiga bien. Debe de escribir el plan para alcanzar su meta. Número tres.